Mi novio se se pone muy celoso cuando hablo con otros chicos. Mi novio se pone muy celoso cuando hablo con otras chicas. Mi novio se pone muy celoso cuando hablo con otras chicas. Mi novio se pone muy celoso cuando hablo con otras chicas. El avión apareció en el cielo. Luego de repente desapareció detrás de una nube. El avión apareció en el cielo. Luego de repente desapareció detrás de una nube. El avión apareció en el cielo. Luego de repente desapareció detrás de una nube. Él admitió haber robado el dinero de la mujer. Él admitió haber robado el dinero de la mujer. Él admitió haber robado el dinero de la mujer. Estábamos muy atareados, pero logramos terminar para las seis en punto. El avión apareció en el cielo. Ella se sonrió conmigo ayer. Ella se sonrió conmigo ayer. Él 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 me dio una gran sonrisa. 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 Ella me dio una gran sonrisa. Él 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 me dio una sonrisa. Él me dio una sonrisa. Él me dio una sonrisa. I went to bed very late and I overslept. I went to bed very late and I overslept. I overslept. El mesero me cobró de más. The waiter overcharged me. The waiter overcharged me. I'm afraid I misunderstood what he said. I'm afraid. I misunderstood what he said. Estoy muy segura de haber cerrado la puerta. I'm quite sure I locked the door. I'm quite sure I locked the door. I'm quite sure I locked the door. I'm quite sure I locked the door.